Antes de pasar también con nuestras invitadas y los invitados, pues arrancamos a mí, antes de irnos a un cortecito comercial con alguna de las canciones, ¿cuál te gustaría para empezar? Pues vamos a cantar un pedacito de Solo Vine a Despedirme para que escuchen ahí más o menos lo que es la canción romántica. Señoras y señores, esto es en vivo, completamente en vivo y solo por la raza 93.7, el primer ministro, Gerardo Ortiz. Solo Vine a Despedirme, aprovechar el momento y para darte unas caricias, mirarte a la cara, respirar tu aliento y no crees que soy inhumano, pero quiero ese recuerdo y quiero llevarlo grabado como una escena en mi pensamiento. Y solo Vine a Despedirme, y me duele este momento y solo tomaré mis cosas, dejaré tu cama, no querrás saberlo, porque no puedo ver tu cara y mi final será en silencio. Estoy al borde, se moja en mis ojos, no querrás saberlo, y yo sé que tú no lo esperabas, pero el dolor se ve en tu cara. Sé que presientes y sé que lo sientes que más esperabas, y solo Vine a Despedirme. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Aplausos, señores y señores! ¡Adiós! Oye, antes de seguirle, porque no quiero que se quede ya la mitad de cortado, vamos a una pausa comercial así de rapido y regresamos con más aquí a la raza 93.7.